Yo en primer lugar quiero enviar un saludo y una felicitación y todo el apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Servicio Público de Correos. Nuestro país es ejemplar, es ejemplar porque es un servicio público que garantiza su eficacia, que garantiza que llegue hasta el último lugar de nuestro país, combate de esta forma también el despoblamiento y en este caso además están garantizando algo tan importante como el funcionamiento de la democracia. No debería haber ninguna duda de la neutralidad y la capacidad de trabajo por el bien común de los trabajadores y trabajadoras de correos. Y es una absoluta irresponsabilidad además de ser una gran mentira lo que está haciendo la derecha de deslegitimar el sistema democrático acusando al Servicio de Correos de querer alterar el resultado de las elecciones. Nuestro sistema electoral es absolutamente transparente y los trabajadores y trabajadoras del Servicio Público de Correos garantizan que sea transparente y garantizan la democracia. Y el esfuerzo que están haciendo con más de 2.600.000 votos por correos tramitándose, creo que debemos agradecérselo todo el país. Eso es lo principal que quiero hacer en estos momentos. Gracias.